El Procurador de Justicia de Michoacán, Plácido Torres Pineda, reconoció que se tienen que aplicar medidas respecto de las escuelas que sistemáticamente se quedan sin clases en la zona de tierra caliente por inseguridad. Se tiene que hacer algo para terminar con esto, pero no lo podemos hacer público. El Procurador de Justicia de Michoacán señaló que se deben implementar medidas con discreción para que las escuelas reanuden sus actividades. La semana pasada, alrededor de 300 escuelas de los municipios colindantes a Apatzingán suspendieron clases debido a la inseguridad que prevalece en la región. Así lo informó el secretario de Educación en el estado, Jesús Sierra y precisó que fue temor ante la ola de violencia. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.